El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Y tú no a mí Por favor, dame una cita Entra en mi vida Dame las puertas Vamos a verlo Dame tus manos Sé de las mías Todos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerda a México 苦 Money De nada Es de la riqueza ¡Suscríbete online! Gracias.